Yo les voy a enseñar como hacer una milla vida asi que empecemos Lo primero que necesitamos hacer es echarle sal Hacemosle primero con limon Y ahora Entonces hay que mojarlo con el limon Cuando gase eso pues le pones la sal Cuando tengas la sal lista vamos a pasar por el segundo paso ¿Ven? Baker El primero Supa Hijo Mamá Ya bueno cuando lo tengamos mas o menos ahora vamos a pasar al tercer paso Tercer paso es echarle la penita Mami Mami Pero rico se ve ¿Quieres mami? ¿Quieres mami? ¿Quieres mami? ¿Quieres mami? ¿Quieres mami? Chupa 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 Y eso ha sido el video de hoy Espero Que les guste la Mi 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 Mi